Vamos a seguir avanzando con la información policial y desde un intento de abordazo vamos a pasar a un portonazo. Quiero que vean las imágenes que estamos viendo en pantalla en torno a lo que estamos escuchando también de los gritos de ayuda de una mujer. Esto fue en la comuna de Buin, en el sector de Alto Jaüel, donde de manera rutinaria, como cualquier persona que puede estar en su casa, estaba guardando su automóvil o quería estacionar dentro de su domicilio, se baja, deja las puertas abiertas, abre el portón y es ahí lo que yo quiero dimensionar, la rapidez de una manera veloz de que aparece este otro vehículo donde a bordo venía este grupo de delincuentes. No sé cómo se para, intenta incluso detenerse a un costado del automóvil de la víctima, pero incluso pasa a llevar la puerta del copiloto donde uno de estos delincuentes apenas se podía bajar, pero aún así lo logran hacer, se dirigen hacia esta mujer que queda completamente atemorizada, se devuelve, incluso da pasos hacia atrás, pero aún así con el forcejeo le quitan su vehículo y ahí arrancan. Veíamos ahí las imágenes donde esta mujer, vulnerada obviamente, comienza a gritar y no es menor, cuando uno está afrontando un hecho de estas características, intenta pedir ayuda, pero aún así no logra poder detener a estas personas que arrancan. Y yo quiero darme una pausa en torno a cómo arrancan estos sujetos, porque se demoran mucho, porque siempre lo hemos visto en otros casos que cuando van a asaltar a una persona para quitar los automóviles, siempre intentan que el lugar sea muy rápido para poder huir, como por ejemplo cuando están a uno de los costados de las mismas autopistas. Sin embargo, en esta ocasión se puede ver que ya se llevan el Volkswagen, pero el otro vehículo, el de color plomo, intenta hacer un viraje de U, se demora un par de segundos, veíamos ahí incluso si lo podemos acercar un poco, el conductor intentando hacer el viraje y desde ahí arranca. Quiero en que escuchemos el ambiente, la forma de pedir ayuda de esta mujer en la comuna de Wim, que es bastante fuerte, pasemos a escucharlo y verlo también. ¡Ayuda! 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 Sin duda, se logra ver que sale un vecino, pero ya era muy tarde y bueno, en ese momento, ¿qué más se puede hacer con esta banda que ya está de manera coordinada con el fin de quitar este automóvil? También se ve que ahí a la intimidad, afortunadamente, y debo decirlo, esta mujer no resultó con algún tipo de lesión física, pero lamentablemente el susto, el temor de incluso estar fuera de su casa, que sabemos que prevalece durante mucho, mucho tiempo. Hay una investigación en curso, hay una denuncia ya ingresada a la unidad policial y en la localidad de Buin, así que esperemos, la comuna de Buin, así que esperemos que se pueda dar con el paradero de estos sujetos y evitar que imágenes que estamos viendo en pantalla se vuelvan a repetir. Ni siquiera estamos hablando de un auto de alta gama, de una familia que haya tenido un auto ostentoso, hay mucha gente que ha dejado de comprar ese tipo de auto. No distingue barrio, auto... Tal cual. Y tampoco cuando hay un lugar encajonado, porque estás como en una calle sin salida, siempre se ha dicho que los delincuentes buscan lugares donde se expedita la salida, poder irse rápido, aquí incluso se tienen que tomar el tiempo, hacer varias maniobras y así todo les resulta bien el delito, realmente impresionante. Muchas gracias, Sofi, que tengas buena tarde. Nos vemos. ¡Gracias!